Si ahorita me permiten limpiar eso porque yo tenía esta mañana Olmiga Y también tenía azúcar en mi lado y la limpie Pero le eché spray Que no sé a quién será acá El día de hoy en la Casa de los Fuegosos Mari Pili le da una advertencia a Ariana Y es que menciona que bueno Ella ya limpió la parte de su buró Pero si le da permiso para limpiar su parte Ella no tocó porque estaban sus cosas Pero se le está pidiendo y menciona que lo podría hacer Después de la gala Ya que su buró estaba lleno de hormigas en su parte Por lo cual entonces en las demás también debe de haber hormigas Y se tiene que revisar cuidadosamente esto Y esto se debe a que guardan comida Bueno ya no solamente aparecen ratones en el cuarto fuego Ahora también ya se están llenando de hormigas Y bueno esto ya es peligroso Porque va a estar bien cabrón que estés durmiendo en la noche Y de repente te empiezan a picar las hormigas Simplemente por la imprudencia de seguir teniendo la comida abajo de la cama Como si uno fuera una ardilla en esta casa Y al menos Mari Pili se mostró buena onda en esa parte De que podría ayudarle Y bueno yo creo que la decisión correcta sería ya este Hay que acabar con este tema La verdad está bien cabrón Que tengan animales, insectos en los cuartos y demás Pues simplemente es la plaga que está llevando Porque el tener la comida ahí guardada Es evidente que el olor se desprende Y dejen de eso que haya hormigas También muchas veces se les echa a perder la comida Por esa necesidad de tenerla ahí guardada Pero sabemos muy bien que no van a sacar esos almacenes Simplemente como lo dijo Mari Pili Pues hay que mantenernos fumigando ¿Oíste? Porque sí Pero como te menciono desde mi punto de vista Pues sí está complicado Que ya a un punto pueden llegar los hormigas Incluso a estarlos ahí picando Porque ya son tantas Incluso ayer vimos en la película Como estaban ahí ya encima de la comida Que están en la cocina Hasta entrar a un cuarto Pues ya es como wow Así que recuerda suscribirte al canal Para estar al tanto De mi parte sería todo Nos vemos en un próximo video